¡No se llevan bien! ¡No! ¡Corre, corre, corre! ¡Hasta el fondo! ¡Hasta el fondo acá! ¿En mis cosas acá? Es un extraño. ¡No mueves! ¡Sí! Tenemos que buscar esto. No, no, nada. ¡Yo te ayudo! ¡No! ¡No! ¡No encontré los chetos! ¿Estás listas? ¡Lista! ¿Vas a sentir que se te mueves? ¡Sí! ¡Sí! ¡Gracias! ¿Es responsable de dejar el dinero aquí en frente a todos? ¿La zapita? ¡Ay! ¡Ay! ¡No! Creo que la perdí. Nos invitaron a los 25 años de Kidsania en sus Noches de Amigos, donde los adultos también podemos hacer todas las actividades. Vamos a preparar gomitas, trabajar en la farmacia, hacer compras en Walmart y mucho más. Quédate con nosotros para ver el video completo. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿A dónde regresamos, chicas? ¡Estamos en Kidsania! ¡Miren! El Kito está aquí detrás de nosotros. Nos invitaron a celebrar sus 25 años. ¡25 años! ¿Tes pueden creerlo? ¡Kidsania tiene casi mi edad! Bueno, soy un poquito más grande, la verdad. Aquí tenemos los kits que te dan al principio, te dan 50 pesos por persona. Entonces toca ir a gastar, también toca ir a ganar, pero bueno, va a ser un buen día, estamos muy emocionados, muy felices. Y aparte, en Kidsania está súper bonito, hay muchas actividades nuevas, a ver qué vamos a hacer. Hay actividades de drones, vamos a tratar de hacer un gancito, como ya es un clásico. Bueno, hay mucho por hacer, la verdad. Vamos a intentar también, a lo mejor, ser bomberos, que es como lo, ya saben, como lo típico de aquí. El partaje es que, bueno, no está tan lleno. En otras noches de amigos, nos tocó que había como más gente. Ahorita, pues no, creo que está como muy disfrutable, ¿no? Y, pues bueno, ya saben que las noches de amigos, son noches especiales de Kidsania, donde los adultos podemos venir a disfrutar de todas las actividades. Regresar y recordar los viejos tiempos. Sí. Entonces, pues bueno, vamos a iniciar la noche. Ahorita les voy a entregar su dinero de bienvenida, es que creo que están ocupando todas las actividades. Gracias. Tienes un 50, para cada vez de ustedes, si tienen que pasar a gastarlo, o de estar en trabajo. Ah, esto está rato. Sí. Sí, gracias. Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo te la estás pasando? Increíble. Nos encanta regresar a Kidsania. La verdad es que está muy padre. Tienen otras noches de amigos, entonces, chequenlos en su página de internet, chicos. Estén ahí al pendiente. Vamos a decidir el próximo trabajo. Ay, ¿a dónde iremos? Vamos a trabajar, chicas. Estamos aquí en Farmacia Benavides, y pues, a ver de qué es el trabajo. A ver de qué van. Van a trabajar como asesores farmacéuticas. Y acá, les voy a dar kits. Vamos a utilizar un preparado pedido, ¿vale? Yo voy por la venda autoadvenida, ¿vale? Yo voy por el kit de viaje. Carayín para la venda. ¿Dónde está el kit de viaje? Yo no encuentro la venda. Ah, acá está. Ya tenemos todos los productos. Ya los fuimos a encontrar. Están aquí en la farmacia. ¿Todo? Todos tienen la bolsa. ¿Cuál es tu nombre, Cal? Eh, Fernando. Cal, el número de familia es el otro repartidor de la farmacia Benavides. Ok. Haces entrega, clic en el botón que dice entrega. Ahí aparece un apartado para hacer el tiempo. Ok. El primero que llegue se lleva el tiempo. Más se lleva el tiempo. Alto ahí. Alto ahí. Uno. ¡Uno! Corre, corre, corre. No, nos ganaron. Es acá. Con permiso. Es acá. Nos dijeron que si lo entregamos más rápido nos daban 20. Aquí ya traemos la tablet. Aquí estamos. ¿Cómo te llamas, amigo? Axel. Axel. Mi nombre es Fernando y venimos de la farmacia Benavides. ¿Y mis pasas acá? Ah, sí es cierto. No. Gracias. ¿Qué tal es la de esto? Sí. Te he pedido que entregar tu mochilita. Ay, gracias. Gracias. Corre, corre, corre. Creo que ya perdimos. ¿Se intentó? Se intentó. Es que estábamos en la mañana. Sí. Fue repetido aparte de lugar. Gracias. Gracias. Gracias, gracias. Gracias. Síganme. Les voy a dar como un pequeño recorrido. Ajá. Para que vengan ahorita como. Se les activen sus recuerdos. Es diferente a la vez que nosotros se los guardamos. Si quieren ir a ver el video se los vamos a dejar aquí para que lo vayan a ver. Recuerden que existe también quincean de Cucilco. No solo Santa Fe. La verdad es que son diferentes. Hay trabajos diferentes. También el de Cucilco es un poquito más grande. Este nos gusta mucho, ¿verdad? Tiene lo del McDonald's. Pero es de... Hoy ya está abierto. Pero bueno, en general este fue hasta el primero que conocimos. Sí. Entonces, pues qué bonito regresar. Imagínense, aquí anduvimos alguna vez cuando íbamos a comer. Sí. Entonces, qué padre hacerles un video ahora. Y la verdad lo que está bien padre es que el cielo todo el tiempo está así, miren. Azul, miren. Azulito. Aquí dos enteras de la noche. De hecho, aquí está la universidad. Bueno, hay un poquito de todo, miren. Aquí hay una ambulancia. Ah, y recuerden que también hay establecimientos como el que está acá. Donde ustedes pueden ir a comer. O comida normal. Incluso hay un salón para los papis. Para que bueno, sus hijos estén por ahí divirtiéndose y todo. Y ustedes se tomen por ahí un refresquito. Descansen un ratico. Pues no crean que todos son como que las actividades también se pueden venir. Y está genial. Mira, allá vamos a veros, mira. ¡Vamos a hacer los pisos! ¿Qué vamos a hacer? Vamos a... Gajer. Vamos a hacer dulces. Sí, vamos a preparar unas gomitas. ¿Cuánto cuesta? Diez quitos. Diez quitos. Todos recuerden que hay actividades donde tienen que pagar y donde ganan dinero. Ajá, y ahorita vamos a gastar. Así que sean cuidadosos y administren si no quieren terminar pues sin recursos. Sí. Pero mientras aquí está lo demás. Me cobro diez y me apoyan lavando sus manos. Gracias. Tenemos que lavarnos las manos primero. Vamos a preparar gomitas. Aquí ya está todo listo. ¿Ya has hecho gomitas antes? No. Bueno, una vez, ¿no? Hicimos, pero no salimos. Hicimos gomitas. Pero creo que no era la receta como debes decir. Les doy la bienvenida a la fábrica de dulces de Meta San Miguel. ¿Qué tal? ¿Cómo va tu gomita? Bien. Apenas creo que está así. Está bien cool. Me encanta como venir unos minutos, ¿sabes? La arma. Un chocolateo, una gomita. ¿Me va a tocar chica, señorita? ¿Qué? ¿Me toca hermano? Gracias. Me sacaron las dos. ¿Qué haces? ¿Las tiradas, señorita? Rojo y azul. ¿Ya listas? Ya te van a entregar. Nos van a dar nuestra gomita. Ahí. Gracias. Gracias. Se ve difícil. Sí. Dijeron que era así, ¿no? Ajá. Tienes que irlo como girando con las yemitas. Tú puedes. Miren el método profesional. Ah, sí, es cierto. Lo saco súper rápido. Miren con la formita. El urbano está súper cool. Queda súper rápido como en 5 minutos. Tenemos que ajustar para que se ponga el... El azúquita, el topping. El azúquita. Ya se me antojaron. Miren nuestra creación. Miren sus creadores llenas gomitas. Miren nuestra creación. Hola. Hola. Hoy vamos a pasar a hacer compras, pero como una persona que tiene una discapacidad visual. Acaban de dar estas gafas. Y ahorita pues tenemos que tratar de encontrar esto, pero está difícil. A mí me tocó una donde veo como blanquito de aquí y aquí nada más a ti. Y yo no veo nada, yo solo veo como del lado derecho. Porque van a sostener todos en su hombro. No veo nada. 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 Yo te ayudo porque tenemos que buscar esto. Creo que lo mío es foro de respiro. ¿Tú qué tienes que buscar? Atún, jugo de verduras y cereal. ¡Peddy! No encuentro el atún. Jugo de verduras y ochetos. ¿Jugo de verduras? Eso dice. O atún. El jugo de verduras no lo encuentro. ¿Dónde estoy yo? Por aquí. Gracias. ¿No lo encontraste? No. Chetos. ¡Ay! Perdón. Listo. Es así. ... Cuando esté le damos las cefas. No conté los cefas que me dijeron. No pasa nada. Muy bien. Pasamos y la acumulamos de vuelta en tu lugar. Sí, gracias. Mira, estuvo difícil. ¿Qué tal? Estuvo desafiante. No sé qué se grabó. Voy a ver qué les necesitamos. Pero, pues básicamente es ir a ciegas. A ciegas. Es desafiante, ese cortar los productos. Es un mini Walmart, la verdad está genial Está maño niños, miren Está bien bonito, ¿verdad? Porque aparte, miren, tiene todos los productos aquí Está increíble, vamos a cobrar, toca cobrar Miren, acabamos de salir de Walmart Estuvo súper difícil Vas a ciegas buscando productos, no ves nada Fíjense que lo de la farmacia estuvo más fácil, ¿verdad? Sí, pero aquí vas hasta chocando con la gente La verdad, muy complicado Tuvo su recompensa, nos ganamos 10 quichotes Sí, aparte está muy padre porque pues es una forma diferente De entender cómo las personas que tienen Una discapacidad visual Vale la pena, déjenos un comentario si igual ya hicieron la actividad Y pues ya ahora sí, vamos a averiguar dónde gastar Porque ya tenemos bastantes Miren cuánto dinero hay aquí Un golpe y nos olvidamos de trabajar Hola, hola Gracias Ustedes se van a encargar de cuidar el quiso Sus rutas es Amazon, ok Y Salón de Estilo Para la discapacidad Dime su nombre, vengo a entregar un paquete de galletas Este es un paquete de quicholes Vamos a llevar aquí Está increíble, ¿no? Sí Claro que la recordaba como muy grande Y en realidad el pequeño era uno, ¿verdad? Ya vieron por dónde vamos pasando Hay muchas, muchas actividades Vamos a ver, mira Amazon está al fondo Vénganse Hay que trabajar en Amazon Salón de Estilo Vénganse, tenemos que saludar y toda la cosa Sí Mi nombre es Fernando y vengo a entregarles una galletita Regálenle una firma, por favor Qué bonita firma Gracias Gracias Aquí está Misión primera El primero Y miren, Fernando está trabajando el solito Ya me voy a ganar los tiros Él y me está grabando Ahora vamos a Amazon No sé si sea responsable dejar el dinero aquí enfrente a todos Pero esperemos que no nos roben Ay, Kai Mi nombre es Fernando Y te traigo un paquetito Vale Por favor Gracias Gracias Estuvo raro porque me dijo que no Pero sí No Pero me lo decidieron, ¿no? Entonces vamos al último El hotel nada más Espera, hay que ver que no me robaron, ¿verdad? No No, ya Todos los ciudadanos de Quifania son honestos Ay, el hotel Déjenos un comentario Es justo que le paguen a Eli A mí sí Porque yo voy a trabajar en otra actividad Pero yo entregué todo Kai, tengo una entrega para ti ¿Y? ¿Me regalas una firma? Claro Muchas gracias Gracias See you See you Terminamos Hicimos todas nuestras entregas Tenemos las firmas Vámonos de regreso Que toca que nos falle Mira, grabé eso Ay, qué increíble Hola Misión cumplida ¿Tu tapita? Ay Ay No, creo que la perdí Ya te perdí tu tapita Disculpame Me va a pagar menos Te voy a descontar lo del plumón Gracias Gracias Muchas gracias Se logró Y eso que rompiste el plumón O algo así Y me pagaron completo Miren, les vamos a enseñar Cómo son los quizos Miren, chequense nomás Cuánto billetudo Que esta es la moneda de cambio Aquí en Kitsania Chicos Ajá Hay denominaciones de 5 De 10 De un pesito Miren Cuando llegas te dan 50 Te dan 50 Y pues ya depende de ti Si lo quieres crecer O si te lo quieres O te vas a la quiebra Y miren Así son Este chica, ¿no? Sí Este es el de 5 Y miren Urbano está en el de 10 Creo Miren, hay de 5 De 10 Ah, mira, está el perrito Ah, mira, de 20 Están bien padres Bien, bien padres Están bien padres Y pues bueno, la verdad En casa tenemos Una colección también, ¿verdad? Sí También pónganlo en los comentarios Si ustedes guardan sus quizos Estamos en el Instituto Electoral Y vamos a trabajar Tengo para ustedes 3 gestos Empieza de ventanas Jardinería O encuentras a la felicidad Jardinería Jardinería Venga chicos Este va a ser el jardinco De los dos, ¿les parece bien? Sí Ok Ok Aquí está para que las lleven Y mis plantitas Me van a ayudar a plantarlas En el arbolito que está por acá Si encuentran macetas Que no tengan plantitas Me las traen Gracias Gracias Venga che, vamos Miren, vamos a hacer jardinería Nos mandaron aquí a este arbolito Al de aquí Oigan, están bien padres Los trabajos en Quizania Está bien cool Están más diferentes ¿Verdad? Ah, sí, sí Se nota que la verdad Van renovando Lo cual está genial Número uno Por la dos Vamos con la tres Vamos a revisar la otra Para ver que no haya macetas Oye, me vengo dando cuenta Que las actividades De estar afuera Moviéndose Te tocan a ti Yo las hago Y las están acá Haciendo algo sabrosa Oye, pero no No es a propósito Te están tocando a esas Parece que todo bien Permiso Adelante buen ciudad Gracias 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 Muy bien Después del ardo trabajo Aquí está la paga Vamos a derrocharlo que ganamos Vamos Está cruel, ¿no? Sí, está muy padre Listo, Cass ¿Alguien tiene almohadura? No Mira, es un simulador, ¿verdad? Está buenazo Está muy padre el simulador Está increíble Está muy padre Estuvo muy padre Aunque choqué varias veces Estaba complicado Creí que iba a ser como más fácil Pero pues estuvo padre, ¿no? Nos cobraron 10 quizos Casi en todas las actividades Son de 10 quizos Sí, se va bien rápido Así como te lo ganas Pero miren, aquí tenemos ¿Qué vamos a hacer ahorita? Ahorita vamos a trabajar Aquí en Lysol ¿Qué tenemos ni idea? ¿Qué se va a hacer, ah? No, no sé Pero nos van a pagar Sí Para poder ir a gastar Dinérito Oigan, ya no entramos a Lysol Les voy a ser sinceros La fila estaba un poquito larga Sí, entonces decidimos aprovechar Y venir a una que hace ratito Vimos cerrada Se llama Agencia Espacial La verdad es que se ve bien cool Ahorita van a ver los videitos Y no cuesta nada No cuesta, pero tampoco pagan Eso sí, es un recorrido Pero bueno, la verdad Pero se ven muy bien las instalaciones Es espacial, ¿no? Se ve increíble Sí, es una agencia espacial Entonces les enseñamos Venga, che La actividad no cuesta nada, ¿verdad? No Es para que se sientan astronautas Para que aprendan más De hecho, miren Esta es una cama Que utilizan los astronautas Y está bien padre Porque, ay, corre Ya nos dijeron que nos van a meter, ¿verdad? A una simulación Vamos a pasar ahorita Por el vórtex Que es una simulación de una nave ¿Lista? Lista Marea, eh ¿Sí, marea? Sí ¿Vas a sentir que se te mueve? Sí Sí, sí Sí, sí Vamos a estar muy belgizas Vamos a sentir que se siente increíble Ay, sí, se siente como se mueve Miren, miren Voy a dejar la cámara quieta Miren, esto va tirando Va tirando Va tirando Va tirando Miren, nos pasaron un tip muy importante La mayoría de los trabajos que pagan Están aquí en la planta baja Y donde gastas Pues está allá arriba Y allá arriba La mayoría pues son como fábricas de producción Ajá Entonces allá pagas Y aquí ganas No es una ley Hay uno que otro Que no respetan esa regla Pero pues bueno Creo que está importante Para que no se compliquen Para que tengan sus kitsos A veces ya necesitas dinerito justo Y ya no hayas donde ganarlo Pero bueno, miren Se ha juntado el billuyo Y nosotros vamos a ir a Liverpool A derrochar un poquito Ah, porque muy importante Los kitsos los pueden gastar aquí mismo En Liverpool No solo en actividades Y bueno chicos Después de una noche de amigos La verdad genial Muy divertida Nos gustó mucho Porque aparte regresamos Teníamos muchísimos años Sin regresar aquí Ya un par de años La verdad es que estuvo genial Tristemente Bueno, ya nos vamos Y pues recuerden Que la noche de amigos Es un evento Para que los adultos Vengan y jueguen En todas las actividades De kitsar Ya sea para que recuerdes Tu infancia O para que vengas Con tus hijos O con tus sobrinos O no sé O algo así La verdad es que Muchos venimos de muy pequeños La mayoría ya tienen hijos La mayoría ya creció Entonces, ¿por qué no? Es una buena oportunidad Para venir y pasártela bonito Y pues está muy padre Hicimos muchas Bueno, algunas actividades Algunas actividades Un poquito de todo La verdad es que bueno Hay filas Entonces los tiempos de espera A veces son de unos 5 o 10 minutitos Depende de la actividad Y ya vieron que depende De lo que ustedes quieran hacer Si se quieren ganar más kitsos O gastárselos O gastárselos Pues como ustedes quieran Nosotros fuimos unos Super niños La verdad Y una la pasamos trabajando Y generando kitsos Pero miren cuántos Nos vamos a llevar Para la colección O para regresar Para regresar Y gastar después mejor Muchas gracias por ver El video hasta el final En verdad no saben Cuánto apreciamos su apoyo Y por favor Déjenos un comentario Si ustedes ya vinieron aquí Si les gustaría regresar Y a dónde también Les gustaría que fuéramos Y si quieren que grabemos Kitsania Cucuilco ¿Por qué no? Ya conocimos Santa Fe Díganos si vamos Y hacemos Cucuilco Y que si está bien cambiado La última vez que venimos Si entonces igual Y hay que actualizar Si te gustó este video Les gustó Regalarnos muchos muchos likes Ayúdenos por favor Compartiendolos Y ya saben Déjenos mucho amor En la parte de los comentarios Somos Fer y Eli Adiós Gracias por ver el video